Ya se sabía que Chile tendría que pedir prestado para cumplir con sus gastos en 2016 y el Ministerio de Hacienda entregó detalles. Serán hasta 8 mil millones de dólares los que el fisco saldrá a colocar en el mercado local con una sola meta. El fisco tiene que financiar su déficit fiscal, ¿no es cierto? Eso se estima que está cerca de 7.800, 8 mil millones de dólares. Y bueno, una forma financiarlo efectivamente emitiendo deuda. Durante el año el fisco emitirá bonos de la Tesorería General de la República tanto en pesos como en unidades de fomento con distintos plazos, 5, 10, 20 y 30 años. Con esto se busca asegurar la disponibilidad de recursos a largo plazo. Con eso se le dice al mercado la oferta de documentos que va a tener por parte del gobierno de Chile durante 2016. Y sin duda eso condiciona decisiones de conformación de cartera de agentes institucionales. Recordemos que el fisco licita documentos que pueden ser comprados básicamente por agentes como bancos, compañeros de seguros, AFP, etc. Esta futura deuda se sumaría a la que el fisco colocaría en el extranjero, ya que la semana pasada el gobierno solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos un permiso para poner bonos por hasta 3 mil millones de dólares, sumando así cerca de 10 mil millones de dólares justamente lo permitido en la Ley de Presupuestos de este año. Si tú lo haces fuera de Chile, después lo que tendrías que hacer es que como te financiarías en dólares o en euros, después tendrías que liquidar esos dólares en euros en el mercado cambiario chileno y tendrías un impacto sobre el tipo de cambio. A la luz del actual escenario económico, según expertos, el financiamiento anunciado por el gobierno no alcanzaría para cubrir todas las deudas que el país genere este año. Probablemente el déficit del 3,2 puede que sea algo superior, porque hay que considerar que eso fue hecho con un PIB de 2,75, lo más probable es que la economía va a crecer menos de 2%, fue hecho con un precio del cobre de 2,50 dólares y probablemente el precio del cobre va a estar más cerca de 2. El plan de deuda fue diseñado en coordinación con el Banco Central, organismo que también actuará de representante del fisco en la emisión y administración de estos nuevos fondos. Ana Luisa Lira, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!